Sigue los problemas y ¿saben qué? Hoy voy a dar nombre. María Elena Di Jouji es acá la persona que supuestamente está encargada de todo el colegio, que es su escuela, no es la escuela de los alumnos. Hay que hacerlo recordar. Esta docente, que supuestamente es regente de Cultura Técnica, yo no leí el instrumento donde diga que es regente, porque últimamente acá son todos dueños, todos dueños de la escuela, pero ningún papel que certifique que hay director, que hay vicerrector, que esto, que lo otro. Así que no sé. Bien, yo llegué un poco tarde por ciertos temas personales y ya me almuerzo la noticia de que, bueno, primero a los chicos se les estaba amenazando con ponerla ausente. Segundo, que se les estaba amenazando con amolestaciones. Después hubo ciertos roces donde la docente, la regente de esta, va a hablar con los alumnos y le pregunta que si no saben por qué están haciendo la sentada, tienen que volver a clase. Un docente no puede decir esas cosas. Si es docente y estuvo frente al aula dando clase y sabe todas las falencias y todas las cosas, no se va a quedar callado, va a querer pelear por la mejor, por las mejores condiciones. Además, nosotros no estamos haciendo nada malo, no estamos peleando por algo sin sentido, estamos peleando porque la escuela se mejore, porque la arreglen, ayer resulta que se rompió una de las tablas del colegio viejo. Hay un metro de altura, creo, en diferencia con ese piso. Imagínense si el chico caía para abajo. ¿Quién se iba a hacer cargo? ¿Se iba a hacer cargo esta mujer que dice que es dueña de la escuela? No, no se iba a hacer cargo, se iba a lavar las manos como todos los que hacen acá, porque nadie se pone la camiseta del INDU, de los directivos, y hacen oído sordo y se lavan las manos. Raúl, bueno, ¿por qué vienen estas amenazas? Ustedes estaban haciendo una sentada, ¿es por este motivo? Estas amenazas no tienen sentido, vienen porque quieren que no hagamos nada, que nos quedemos callados, que seamos ignorantes, y que, ah, claro, venimos al colegio, no pasa nada, si un chico se lastima, total, ¿a qué le importa, van a decir eso? Esta mujer está así, hace tiempo ya, cuando estaba el antiguo rector, esta mujer no era así, que nos apoyaba, que esto que el otro, y este año cambiaron las cosas, ahí se dan cuenta. Fue un día caótico, pensamos que iba a ser todo de otra manera, la verdad es que la sentada empezó a las diez y media, y hasta ahora venimos teniendo problemas, en principio con el rector, no sé si será el rector o no, porque no hay ningún papel firmado, en principio con el rector, y ahora con la señora Di Shouji, que está todo el día, amenaza a los alumnos, dice que podemos reclamar, pero que no son las formas, tampoco nos dice cuáles quieren que sean sus formas, o sea, nosotros estamos reclamando por nuestros derechos, no los pueden amenazar a los alumnos. Y otra cosa que ocurrió hoy, es que no dejaban entrar a los alumnos a la escuela, los alumnos tienen todo el derecho de entrar a la escuela, porque es la escuela donde están cursando, y además, quieren reclamar por los derechos, como hacemos todos. Yo, hoy, si no era nuestro horario, no podíamos entrar. Este no es mi horario, yo estoy acá desde las diez de la mañana, y entre las cinco de la tarde, y estoy acá reclamando por mis derechos. Creo que todos los chicos que no pudieron entrar, tienen los mismos derechos que yo. En realidad, bueno, en este momento incluso, se impidió también el ingreso de todos los medios de comunicación al interior del colegio, algo que, bueno, ustedes venían denunciando desde hace mucho. Sí, no sé cuál es el problema con que entren los medios, no sé cuál es el problema que salgamos a hablar con los medios. Nosotros queremos que toda la gente se entere de lo que estamos pasando, porque, o sea, nos están presionando por todos lados, nos amenazan, a mí me amenazaron por amonestaciones, por solamente venir a hablar con una radio. Yo creo que es algo que no tiene nada que ver, son cosas distintas. ¿Esto va a empeorar este conflicto que hay? ¿Cómo van a seguir? Ahora ya estamos cansados, vamos a seguir con medidas más fuertes todavía. Si una sentada no les hace nada, bueno, seguimos, seguimos más fuertes.